Luego de la problemática que se ha generado por los cortes de luz en la capital, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de adelantar el fin de la concesión con la empresa encargada de la distribución de esta, una situación que se podría ampliar a las regiones. Por su parte, el diputado Sebastián Videla se abrió a esta medida, pero enfatizó en las diferencias de las compensaciones existentes entre Santiago respecto a las regiones. Es una vergüenza lo que está pasando con los cortes de luz en Santiago y en otras regiones. En Antofagasta, en el último tiempo, hemos visto varias poblaciones con varios cortes del suministro eléctrico. Es importante potenciar la fiscalización, pero también eventualmente se puede evaluar, terminar con la concesión de la empresa eléctrica acá en Antofagasta. Sabemos que tiene varias situaciones y temas legales que resolver, pero no hay que dejar de lado esta alternativa, lo cual, por supuesto, yo apoyo totalmente. Y también algo muy necesario que quizás no se ha hablado. En Santiago, en la región metropolitana, se está hablando de compensaciones y los montos son eventualmente más altos de cuando se hacen compensaciones en regiones. Ya basta de que solamente en Santiago tengan mejores compensaciones y en el norte, sabiendo que es incluso una región minera, tengamos compensaciones más bajas. La diputada Ahumada fue incluso más allá e indicó estar a favor de una revisión de concesiones de las empresas de Antofagasta. Lamento mucho lo que está ocurriendo con los habitantes de la región metropolitana, a raíz del prolongado corte de luz que les afecta. Pero, presidente Boric, Santiago no es Chile. En nuestra región de Antofagasta llevamos meses sufriendo de cortes sistemáticos de electricidad y CGE no ha entregado explicación alguna. Creo que es el momento de revisar también su concesión, porque esta situación es intolerable y daña nuestra calidad de vida por causa de un servicio que es caro y no está funcionando bien. Lo mismo debería analizarse con Aguas Antofagasta, que tantos problemas nos causó con su prolongado corte de agua. El problema con estas empresas monopólicas es que saben que a los clientes los tienen atados de manos. Asegurar que las empresas puedan mejorar su servicio y puedan responder frente a emergencias es fundamental, según indicó la diputada Catalina Pérez. Creo que la posibilidad de caducar las concesiones cuando se incumplen responsabilidades siempre debe estar sobre la mesa. Así lo contemplan los contratos, además. Sin embargo, me parece que antes de llegar a procesos que puedan implicar incertidumbre y externalidades negativas para las familias, debemos hablar porque las empresas mejoren su servicio y respondan de buena manera frente a las emergencias. Si esta disposición o capacidad no está, me parece todo lógico considerar el fin de una concesión. Separar la distribución del servicio y mantención de este es clave, según indicó el parlamentario José Miguel Castro. Por supuesto que es imposible negarse a quitarle la concesión a Enel o a otras empresas que no hayan cumplido con lo pactado con los clientes y que tienen en una situación deplorable a miles y cientos de miles de chilenos. Pero hay que entender una cosa. Si se le quita la concesión a una de estas empresas, es este gobierno quien sería cargo. A mí no me da la tranquilidad dejarle al gobierno este tipo de acciones y por lo tanto antes de quitársela, yo lo que estaría primero es en que se tenga claro a cuál otra empresa se le va a dar este tipo de servicio. Y por otro lado creo que es importante separar lo que es la venta de electricidad y la mantención de las redes. Están más preocupados de vender que de mantener las redes. Cabe recordar que en diciembre del 2023, Antofagasta sufrió un extenso corte del suministro de agua, afectando a cerca de 23.000 hogares, sin dejar de lado los constantes cortes de luz que han sido denunciados a través de redes sociales.